Te guste, puede que no te guste, como aquí que estoy leyendo, es que estamos aquí metidos en el tema de los chistes negros, de humor negro y dice aquí uno, ¿cómo se convierte una ensalada en una ensalada César? Ensalada y ensalada César. Ajá, ¿cómo la conviertes de ensalada normal a una ensalada César? Ay, no, no sé. Apuñalándola veintitrés veces. ¡Qué colegio! Y Julio César. ¡Oh, Dios mío! Ay, muy bueno, muy bueno. Aquí hay otro también. Ojalá no nos escuche algún sobreviviente del holocausto, porque nos van a cancelar. ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y un niño? Pizza y un niño. Una pizza, que los dos... No, no sé. Ah, pensé que ibas a decir una respuesta así, ad hoc, que los dos están sabrosos, ¿no? Y así como de... Sabrositos. Que los dos están dulces y jugosos. Y apretaditos, ¿no? Cálmate, bizcocho. ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y un niño? La pizza no chilla cuando la metes al horno. Chilla. Yo les dije, el humor es negro y no es para todos. ¿Qué diferencia hay entre un Boy Scout y un judío? Un Boy Scout y un judío. ¿Qué? Que el Boy Scout sí regresa del bosque. ¡Qué poca madre! ¿Cuál es el colmo de un leproso? Leprosos son los que están enfermos, se les cae la piel. No sé. Que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Sabes por qué las mujeres llega un momento que dejan de menstruar? O sea, a veces una mujer tiene un cierto tiempo donde ya, no sé, se ha menopausia, no sé, y dejan de... Sí, tiene cierta cantidad de óvulos. Porque tienen que guardar sangre para las varices. ¡Papá! Oye, y las que tienen varices. ¿Qué chiste tan horrible? Estúpido, he batallado con ese tratamiento. Estoy con mi crema de hueicochea, que me cuesta carísima, y que no me sirve, pero ¿cómo te atreves? A ver, otro, otro. Muy bueno, muy bueno, dice. El humor negro es como los esclavos. Hoy en día pocos tienen. ¡Jajaja! ¡Qué color! Ay, este que manda Antonio Liqueado está medio fuerte. Dilo, dilo, dilo. No, está medio fuerte. Dile, dile, dile. Y aquí lo dice Antonio Liqueidano. Estaba un adolescente masturbándose con todo. Estaba un adolescente masturbándose con todo y de repente grita, ¡Marcela, Marcela! Llega corriendo la señora y le dice, ¡Jovencito! ¡Jovencito! Y él dice, ¿ves lo que te pierdes por ser mi mamá? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, güey! No, 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 está cabrón, está cabrón. Están pasados de chorizo como el niño, pasados de verdura. Sí, sí, sí. Pero madre, el chiste hay que ponerlo así, mira. Nació un, hay que se cuenta así. No, nació un niño que tenía el pene muy grande. Y le pusieron una pinche madriza. ¿Pero por qué? Por pasado de verga. ¿Qué me hiciste? Ay, también está pasado de chorizo. A ver. ¿Qué tienen en común Miguel Ángel y Kurt Cobain? Miguel Ángel es el... El pintor. El escultor. Ajá. De la capilla Sixtina. ¿Qué tienen en común Miguel Ángel y Kurt Cobain? Ese güey no lo conozco, el segundo. Ay, ¿estás serio? A ver, dime, otra vez, repite. Kurt Cobain. Pues no, fíjate que no sé. El que era el cantante de la banda Nirvana. Un güerillo. Ah, sí. Ah, bueno, bueno. No sabía su nombre, pero sé quién es ese güey. Kurt Cobain. ¿Qué tienen en común? Miguel Ángel. Que los dos tenían gran talento. También. Que los dos usaron sus cerebros para pintar el techo. Oh, my God. Uy, mira, Gardeña. La su pinche culera. Tengo un amigo que se suicidó y tú con esas mamadas. Te digo, el humor no es para todos, el humor negro. Bueno, fíjate que esto que estamos diciendo, en algún tiempo, no tan lejano, lo va a censurar la misma aplicación, como el algoritmo o la inteligencia artificial, nos va a detectar la palabra y aunque la digamos aquí, allá afuera va a salir en mute, como la televisión, aunque tú digas, no, qué chingada, allá afuera, la inteligencia artificial va a ir los censurando, censurando, censurando. Ay, pues eso prácticamente ya es lo que está pasando en YouTube. No puedes decir, este, pedófilo, violación, abuso sexual, asesinato, porque te censura. Y si estás haciendo un video informativo, digamos, como estos canales que de repente hablan de temas así, de asesinos seriales, de ese tipo de cosas, tienen que andar como gente retrasada, diciendo, este, pues, no puedo decir, ya saben qué palabra, pero empieza con V, ¿no? Y luego el AB, de abuso sexual, ¿no? Dicen abuso, y le bajan ellos solitos porque no lo puedes decir. Pero, ¿qué tiene de malo eso? Ay, como diría el güey de chismecito rico, ¿qué tiene de malo el incesto? O sea, ¿por qué no puedes decir las palabras y para eso son, para que las uses? Pues sí, yo también estoy a favor de eso. Ahora fíjate que hasta la palabra matar, ya no la dicen, o sea, dicen. No la puedes ni decir, ni escribir. Tienes que andar buscando la manera como de ponerle en vez de A, un cuatro, una separación, este, desvivirse, porque ya no puedes poner tú, se mató, se suicidó, y eso se me hace muy estúpido. ¿Desvivirse? Sí, se desvivió, se dio de baja de este mundo. Son tonterías. ¿Por qué no lo puedes decir? Está como los de la 4T que se les cae el tren maya, o se le cayó como una parte del tren maya, y entonces en la mañana, en vez de decir, pues se cayó este pinche pedazo, le pusieron, se deslizó al piso. Y se dio una plataforma, se deslizó al piso, pues se cayó. Oh, my God. Ah, ok. Pues sí, es que ni modo que lo digan así, porque van a decir, no se supone que está bien hecho, entonces, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se descarriló a 10 kilómetros por hora, no? Y ahorita se acaba de caer otro pedazo, que se les cayó no sé dónde. Sí, era una estructura, con las fuertes lluvias, como que se blandeció todo eso y se cayeron. Todavía ni siquiera está, se supone que son como los cimientos, son así como unas estructuras largas, como columnas, o sea, como tipo varillas, y ya se cayeron. Imagínate, y eso va a sostener el tren. Entonces, quiere decir que no debe, no debía de haber sido tan costosa esa obra porque no es de materiales o no está correctamente hecha. O sea, está, o sea, no, no se justifica su altísimo costo porque no está bien hecha esa madre. Pero, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Si ya se sabe que así se maneja este gobierno y los anteriores, como la suave crema aquí, para que no digan, ay, pero de Calderón no se quejaban. ¿Cuánto costó aquí la suave crema que tienes a un lado? Bueno, el presupuesto primero había sido de cien millones y después lo subieron a trescientos y después se fue a mil cien. Por ahí hay unos pequeños errores de cálculo, ya saben. ¿Cómo es posible que si vas a hacer algo con expertos bien hecho? ¿Cómo los sobrecostos son tan ridículos? ¿Cómo es posible eso? Lo mismo pasó con la refinería, lo mismo pasó con el Tren Maya y así va a seguir pasando. Pero, ¿qué quieres hacer? Si ya sabemos que así se manejan. Incluso el PG dijo de su boca, no lo estoy inventando yo, él dijo que cuando ya fuera presidente y que la gasolina costaría después con Morena, que seguimos esperando. Él dijo que iba a ser ley, que todas las obras que tuvieran sobrecostos iban a ser penadas, iba a estar estipulado que iba a ser delito. Y mira qué chingón, ya hizo sus obras con un chingo de exceso de sobrecostos, no hay claridad, no podemos acceder a los archivos por cinco años o más, mucho más. Y dices tú, ¿y entonces? Porque pendejo no es, no hizo esa ley porque obviamente, como se va a chingar todo ese dinero él y su partido, si había una ley que lo impidiera. Pues él solito se iba a poner el pie. A ver qué dice un chairo para defenderlo. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué Shane Bowne se va a encargar de eso? De hacer esa ley. Él tuvo seis años, ¿por qué no lo hizo? ¿Sabes a mí qué me preocupa ese Tren Maya? Que estaba viendo ahí unos ingenieros que estaban haciendo unos videos. ¿Cómo hicieron las perforaciones? Que hacían unos hoyos así como con unos taladros gigantes. Por los cenotes pasaban para meter esos como cargueros como si fueran unos, hazte cuenta, palos de escoba gigantes. Esos los tomas a topar piedra, ¿no? Piedra, que no son tan fuertes las piedras porque ahí zona frágil por los arrecifes y los cenotes, ¿no? Y luego hacían, dicen que hacían un chingo de hoyos y después dicen, no, que cambió la ruta. Y habían madreado un chingo de cenotes. Dicen, ¿para dónde? Para acá. Y ahí vienen, para este lado, dale una mano a otro pedazo. Sí, ya sé. Pero te digo, te reitero. Es aquí, como yo te pregunto, diría Peña, ¿qué quieres hacer? Ya lo hecho, hecho está, aunque la gente se queje, los ambientalistas, todo, ya está hecho y no hay marcha atrás. De que se hace, se hace. Al costo que sea, sobreexcedido, talando, con fallas, al aventón, pero aún así se va a hacer. Y mi mamá, por ejemplo, dice, bueno, pero es que en otros gobiernos nos hacían esas mega obras. Y yo le digo, y que agarra, y que me dice, y que agarra y que le digo, y que le digo, ¿y para qué sirve eso si está mal hecho? Al rato va a fallar. Ya ha tenido fallas, la gente se ha quedado varada en el Tren Maya y no le regresan su dinero, que de 15 a 30 días, y eso a ver, se lo regresan. Y no hay maneras como para accesar fácilmente, ni accesar ni salir. Ok, se quedó varado el metro, digo, el Tren Maya, la costumbre de Chilanga que me muevo en metro. Se quedó varado y pues, que dice acá el Tren Maya que no se va a seguir el viaje. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te regresas? Sí, pero yo siento que esa obra tiene muchas fallas de origen. Porque está mal hecho, no está bien planeado. Desde el lugar donde se hizo. Mira, si lo hubieran hecho en La Baja, hubiera sido como otra cosa. Porque allá en La Baja es otro tipo, es el desierto del altar, pinches volcanes. Pero se les pone, lo hacen en los arrecifes del Caribe Mexicano, que es otro tipo de suelo. O sea, lo hicieron en un lugar que no se hacen trenes. Y ahora a mí me está dando miedo porque digo, a ver, si uno compra un boleto, ahí vas con una piel, ¿y esa chingadera, Dios no lo quiera, se descarrila? ¡Qué miedo! Si se está madreando cada rato y no lo han terminado, o sea, no lo han terminado. Esa mano le puede dar la vuelta completa. Hay pedazos que no están terminados. Y aún así lo inauguraron. Sin estar terminado. Entonces yo siento que eso va a tener consecuencias. Y es ahí cuando el tiempo empieza a... El método de la Ciudad de México pasó igual. Les decían, hay que dar mantenimiento, hay que arreglar eso. No, no hay pedo. ¿Y qué pasó? Y después cobra vidas, murió un chorro de gente. Y después medio lo parcharon. O sea, al gobierno le vale madre la vida de la gente, la seguridad. Él con cumplir sus aspiraciones, sus ambiciones personales, le vale chingada a la gente. O sea, si se descarrila esa madre y Dios no lo quiera, pasa una tragedia, pues ya le dan 100 mil pesos a cada familiar y ya. Sí, es que se los dan. Porque una cosa es también lo que dicen en las noticias, ¿no? Que el gobierno y el sistema de transporte colectivo metro, tururú, ya se puso en contacto con los familiares, se les va a dar tanto de indemnización. Pero, ¿cuándo? A veces les dan una parte, pero no les terminan de dar todo. Y la gente se queda con ese discurso oficial de que, no, pues es que el gobierno y el metro dijeron que sí y que ya estaban empezando a dar los apoyos. Pero no dijeron, ¿cuándo van a terminar de hacerlo? Y si le van a dar la integridad de todo a esa gente. Esa es otra cosa. Yo pienso que si le preguntas a los usuarios de la línea 12 si se sienten seguros para usarla, te van a decir muchos que no. Pero no te queda de otra. Imagínate, si de Tláhuac ahí usar esa línea, creo que llega hasta Miscuac, era un tráfico. Toda esa zona es un, para traficar ahí, bueno, andar es horrible. Y el metro te puede mover más rápido, pero tienes esa constante como inseguridad de, ¿y si vuelve a pasar? ¿Qué haces por cinco pesos, pero gastas en más tiempo y transporte, te asaltan en el micro? Entras en un dilema, no te queda de otra. Es como la gente del Estado de México, los que vienen de allá lejísimos, que se paran a las tres, cuatro de la mañana a tomar las combis para llegar al metro y de ahí echarse otro viaje. ¿Tú crees que van así bien seguros? Ay, ahorita llego a la combi y no pasa nada. Se suben con miedo a ver si no los asaltan otra vez. Está cañón, muy cañón. Esto está peor que el humor negro. La realidad está peor que el humor negro. Dos cosas que no se deben decir si vienes a México. Subirte al metro del DF y al tren Maya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué poca madre! Pero bueno, empecemos Miriam con tu afamado segmento, porque la banda te quiere escuchar y también preguntan sobre la garantía de tus productos que has vendido allá en grandes cantidades en el planeta. Bueno, voy a salir como el de las gorras, ¿no? Después de dos años. Bueno, déjale contesto a esa susodicha, la que quiere manchar mi nombre. ¿Cómo se llama? Marbe de Soto. Ajá. Esa, esa, doña Esa, como dirían en Tabasco para que se enoje, ¿no? Doña Esa. Mire, doña Esa, con todo respeto. ¿Por qué después de tanto tiempo me viene a reclamar? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo en el momento? Si le duró un día y me lo compró, no sé, en Mojarra Posada, al día siguiente me hubiera dicho, oye, tu chingadera de reloj no sirve. Ah, bueno, discúlpeme, doña, ahorita se lo cambio y hago mi carota de gosh, ¿no? O le regreso el dinero o le cambio otro. Que ojalá se chingue dentro de siete días para que ya no me encuentre. Pero después de un año, ¿o cuántos meses? Ah, ¿qué pasó ahora? Yo no sé si lo aventó, si se metió al agua con él, este, su bendición lo agarró y se puso a jugar y lo chingó, o sea, yo no sé, yo no sé. Pues te voy a decir, pues es que están hablando de estafas, por eso toqué el tema. Bueno, pero este... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar de estafadores a estafadores, ¿no? Y tú con esos tenis, ¿qué pedo? Sí, está cabrón con este ruco. Ahorita que yo estoy haciendo chingadera. Escuchando por el fabricante, León Guanajuato. Pues mira, ahí la verdad, aceptemos. A ver, ¿cómo le podemos hacer para compensar esta mojarrescucha? Afamada mojarrescucha de la Prieta. Pero qué bueno que me di cuenta y qué bueno que lo hice, porque yo estaba pensando hacer un lote chingón de esos tenis. Pues qué bueno que no. Y te digo, no sé si siga escuchando a esa persona, porque hace tiempo luego hasta a mí me escribí y me decía, Miriam, nos mandas un saludo acá en el taller, que no sé qué, te estamos escuchando. Y hace rato cuando dije, si Luis empieza, no, que son mamadas, pinches tenis, todos culeros, pincha gente ventajosa. Uy, dije, como Gardenia, uy, a ver si no escucha el que hizo las cosas. Pero fíjate ahí, esas personas que fabricaron esos tenis, o no sabían, o se hacen huelles, de usar materiales de tan mala calidad, el pegamento de tan mala calidad, por decir, los Converse están pegados de una manera que no sé qué, que no se despegan, se acaban los tenis, y nunca se despegan los Converse. Y esos se despegaron de entre la tela y el plastiquito. Quiere decir que su técnica, su vulcanizado, o su pegamento, es muy corriente. Y a poco no les pasó por la mente, oye, si mando chingaderas, pues no me van a comprar. Pues sí, o sea, usando esa lógica, pues sí debería ser así. O supongamos, porque también no podemos pensar que son blancas palomitas, como todos aquí llegan, y no, Luis, es que yo todo lo que produzco es de calidad y con más estándares de calidad para Radio Mojarra. Y hacen chingaderas. Realmente hacen chingaderas, pero le echan un poquito más de ganitas con los productos que van a hacer de la radio. En este caso, supongamos, hace sus tenis clonados, por no decir piratas. Pero dices tú, bueno, si son para Radio Mojarra y que son clientes más exigentes, o en este caso, como la prieta que le sudan las patas y por eso es que se descompusieron esos tenis, se echaron a perder. Seguramente fue eso. Tal vez el sudor de las patas de la prieta le quitaron el pegamento a los tenis. Imagínate el apeste de sus patas. Aparte. Para despegar unos tenis. Imagínate sudor y pegamento con la loca o silicona ahí. Imagínate cómo van a tener las patas. Pues lo que te estoy diciendo, ahí está, se está quejando la prieta. No, que tus chingaderas de tenis. Y cómo sabemos que no te sudan en exceso a las patas, prieta, y por eso se echaron a perder. Sí, sí. O sea, hasta rompió unos tenis. Estoy segura que va a tener hongos en esas patas. La G de hundes, no, y tus tenis apestan las patas. No, tú ya las traías apestosas. Ah. Tú ya las traías apestosas. Porque dice Wendy que la prieta hasta sus calzones trae agujerados. Ahí está. ¿Y qué le va a echar la culpa a los de Victoria's Secret donde compre sus calzones? Ay, me los puse una vez y ya tienen un hoyo. Pues sí, porque te pedorres bien feo. O sea, eso ya es tu pedo. Exacto. Es que la prieta no dice todo. El incorrecto uso del producto. O sea, si te vas, si sabes que te pedorres pero con ganas, sabroso, de esos que que casi, casi te salen con caldito, ¿no? Casi. Si ya sabes, pues oye, bájate tantito, te pedorres y ya otra vez y tus calzones en buen estado. Pero pues tú también, prieta, no te ayudas. Exacto. Tienes toda la razón. Qué buena respuesta has dado. Porque ves que la gente es así. O mira, no quiero opinar mal de esos fabricantes, pero tal vez todavía tienen la mentalidad mexicana. O no, esa es su única mentalidad que conocen. ¿Cuál es la mentalidad del mexicano, Miriam? Chingar al otro. O sea, mientras tú me pagues y si me salen mal, pues ya me pagaste y ya te chingaste. Así muchos piensan, oye, pero tal vez ya no te compraría y el prestigio. Palabras que han sido borradas aquí en México. ¿Pres qué? Sí, sí, ves que el otro día fui a una librería y agarré un diccionario y yo estaba buscando la palabra, ciertas palabras y vas a creer que ya no están, Miriam. Las borraron. Dije, oiga, señorita, le digo, ¿dónde está la palabra de honestidad? Dice, ¿honestique? Le digo, honestidad. Dice, no, pues esa no existe, o sea, ya no la usamos, hace tiempo que se dejó de usar aquí y como ya no existe en el diccionario, pues ya la borramos. Le digo, y la palabra lealtad, igual, puntualidad, lo mismo, prestigio, nada menos, honor. Que sepa la chingada que es eso. Entonces, aquí en México, desde el mismo gobierno viene la orden, que todos los diccionarios les borran esas palabras que ya no se usan porque están desperdiciando tinta. Oye, y ahorita que estamos hablando en broma y eso, no va a faltar el Chairo Baboso. Oye, ¿por qué andas inventando que el gobierno de la 4T, que Diosito los tenga, pero en lo más alto, andas difamando los que andan quitando palabras del diccionario? ¿Qué te pasa, pinche prianista, ¿no? Pinche Chayotero. Ya te llegaron al precio. Ay, sí, ya los oigo. También borraron la palabra honestidad. Cuentas claras, ¿no? Transparencia. Sí, están borrando un chingo de palabras, yo estoy horrorizado. Están borrando mucha palabra porque ya ni siquiera existe en el diccionario, ya la borramos del diccionario. ¿Y tú para qué la quieres? ¿Quieres ser inteligente de esos estudiados, licenciados, que nada más estudian para presumir, como dice el peje? Y es que yo había llegado a Estados Unidos, entonces le dije, oiga, y me dice, oye, ¿de dónde vienes? ¿O por qué? Es un poco raro. Oh, espera, mira, antes de que sigamos difamando, porque aparte de extorsionadores, estafadores y demás, ahora resulta que vamos a difamar y no, antes de que crezca esto. Aquí está escribiendo, ves que te dije que sí escuchaba. Ay, que por cierto, saludos, buenos días. Chijaneras, estos chafas. Esas mamadas. Mándale la foto, aquí la tengo, ¿ya se la mandaste? Pero no es él, aquí está la cosa, fíjate, dice, hola Miriam, soy la persona que hizo las burras, o sea, las burritas, esos, los zapatos, pero aclaro, yo no hice los tenis que les mandaron, yo no sé quién se las mandaría, yo me llamo Raúl Cruz. Sí, las burritas son otros, los de gamusa con suelita de llanta. Ajá, sí, sí, que están así medio exotiquillos. Medios, este, brusquitos. Bueno, tradicionales, ¿no? Exotiquitos. Polclóricos, se puede decir. Sí, ya, pero entonces, ¿quién fue el que dio los tenis? Bueno, primero, antes de que digan, ah, pinche radio culera, ya, antes de que nos cancele. Pinche madre. una disculpa, nos confundimos, bueno, yo de mi parte me disculpo, pero no. Es que ese muchacho es otro, el de las burritas es un proveedor, que le compré como 40 pares o algo así. Sí, varios, varios. Que no vendimos ni más. Bueno, este, hay que hablar, aprovechando que ya escribí aquí por WhatsApp, a ver, este, tenemos que hablar de un reembolso, ¿no? No es cierto, pero entonces, ¿quién sería la persona que mandó los tenis? Pues nomás llegaron porque alguien en inbox, me dijo, Luis, espero que hayas, te haya gustado el obsequio que te envíe, y mandó una foto de su Jordan. O sea, te llegaron a tu casa. Sí, de eso sí me acuerdo, pero yo tenía la idea que había sido de este señor, del calzado y de León, dije, pues tal vez, pero quién sería. Ah, pero falta que salga y diga, ay, yo fui. Ahorita no creo que salga a decir, yo mandé esas chingaderas. No creo que lo hagan. Ah, mira, aquí dice también este, Raúl Cruz, yo quedé de mandar tenis, pero de otro tipo, de otro tipo que sí tienen pegamento, ¿no? Que no se despegan. Es que todo eso son cosas económicas, por no decir chafas o corrientes. Esos tenis que venden en los tianguis. Es que también la gente dice, ay, cabrón, pero cómo crees que vas a encontrar algo de 500 pesos. Unos Nike, me compré estos tenis que son para carreras. Había leído que los usó Usain Bolt y todo el pedo, pero me duelen las patas. Y ya cuando vas viendo, pero dice que son Mickey. O dices, ay, ¿por qué se despegarían tan rápido mis tenis? Si son Raebor. Tan originales como Ricky Mouse y el pato Ronald, ¿no? Mira, antes de que se me pase un chiste que aquí mandaron uno. Ay, no, dice Roberto Mendoza. ¿Sabes cuál es la parte más dura de un vegetal? La parte más dura. Dura de un vegetal. La raíz, el centro, el nervio. La silla de ruedas. Qué poca madre. Qué poca madre. Está pasadillo de chorizo. Está pasadillo, pero está bueno. Está bueno. Chistes crueles. Si la gente quiere, mándenme inbox o un WhatsApp y cerramos con batería de chistes crueles. Y la gente que tiene hijos con discapacidad o familiares o ha tenido pérdidas, ¿a qué horas para cambiarle? Aquí dice Eric Bello. Chiste. ¿Qué me hiciste? ¿Qué? ¿Cuándo puedo reservar en Mojarraville? Chía. Pasado de chorizo. No, ya, ya no jugamos. Yo ya voy a tirar la muñeca. Ya no juego. Voy a hacer chistes cortos. Chistes cortos que son hablan de términos generales y así no ofendemos a nadie y cada quien. Miriam, vamos a empezar porque el tiempo es oro. ok, 3, aquí se, 2, 3, Innovation of Design. ¿Alguna remodelación en su hogar? ¿Quieren cambiar? Ya salió ofendida. Uy, que dice, me podrán sudar las patas, pero hongos no tengo. Uy, wow, ¿no? A ver, vamos a poner este mensajito. Cachetón, no te acabas de dar cuenta que acabas de crear traumas en muchos, diciendo que, pues, bueno, ¿no? Cuando nacen es de un tamaño y al crecer, pues, se desarrolla junto con ellos, pero, ya había muchos mojarras ahorita, ¿no? viendo y diciendo, ¿qué pedo? El mío nunca creció. Pasada de chorizo, la chica dramática. Pasada de chorizo. Pasada de chorizo. Se va desarrollando. O se supone, ¿no? Se supone. Se supone que debía de haber crecido. Ok. Mira, varias mojarras, amanecieron chistositos, comieron pilín de payaso, yo creo. Dice aquí, chorro de humo aventura. Un chiste. ¿Cuánto cuesta la noche en la cabaña de cristal? Y ahorita, ja, ja, ja. Bloqueado. A ver, ¿quién se ríe más? Hijo de puta. Bloquéalo. Ahorita lo hago. Tras. Listo. Ay, no mames, cachetones, ustedes dos. Ahora sí se pasan. Ni ustedes dos se quisieron poner las burritas. A ver, los escuchamos. Si querían vender algo, pues, siquiera los hubieran modelado en esas patas pinchurientas, que me hiciste. Estaban todas exotiquillas. A ver, a ver, yo aclaro, yo no tuve la idea de esas burritas si no era mi producto. Era tuyo. Todas exotiquillas. Chale. Ay, no, así se pasan. Bueno, ya. Otro, otro mal negocio que hice. Y esa madre está ya con Nayeli, creo, todo eso está ya. Pues es que también tú, y luego dices que yo soy la hambriada. ¿En cuánto los querías vender en ochenta, cien dólares? No mames. Pues también tú. Ya ni yo, que tengo un chingo de lámparas. Ah, que por cierto. Hablando de chingaderas que no se vendieron y que me costaron muy caras. Ahí tengo las lámparas del metro. tengo como veinte, veinticinco, no sé. De las que se prenden los... Sí, ajá, que son así como los señalamientos que están afuera del metro, que están muy bonitas, por cierto. Exotiquillas. Y ahí las tengo, entonces, ya obviamente no las voy a poder vender al precio como para que le gane algo, ¿no? Ya lo que salga y los voy a tener que vender a menos de lo que me costaron. Para recuperar lo que se pueda. Pues sí, no me acuerdo si esa vez que me ayudó Nancy, mi culera favorita, a venderlas, le dije ya en cincuenta dólares. Uy, no le pierdes. Ay, pues me salieron casi en mil pesos, o sea, el pedo de mandar las que no se rompan, todo eso, pues fue un pedo. ¿Ustedes creen que así bien papita llegan las cosas? Pues no. Entonces digo, ok, ya no voy a tener ganancias ni pedo. Pues aunque sea para recuperar un poquito de lo que invertí, pues ya no en cincuenta, pienso que en unos cuarenta y nueve, noventa y nueve. Yo pienso que cuando estás viendo el en vivo de Nancy y ves estas chingaderas que dice Nancy, pues esta lamparita cincuenta dólares y tú acá en México, ¿no? Me salieron más caros. Pero ya, ya perdí. Entonces, si puedo recuperar un poco, pues, y si me quieren echar la mano porque las tiene Leonora allá en Raleigh, pues, ¿qué te gusta? Unos treinta. Pues ya, para recuperar algo. O como ves. No, ese es el tuve. O veinticinco. Ya lo que caiga. Ya lo que, lo que sea su voluntad. Voy a estar como los del metro cuando piden dinero, lo que no afecta es su economía, una moneda, un billete que le sobre. Cuando tú ves que tus chingaderas se venden por menos de lo que tú invertiste. Mucho menos. ¿Cómo te sientes como mala, mala negociación? ¿Qué pendeja? Pues sí, como pendeja, pues sí. Pues, ¿para qué te digo que, ay, no, me he hecho un choro de no, es que mi estrategia de ventas falló un poco con mi equipo de logística. Pues, fue un mal negocio. Lo bueno es que fue de nada más ese, creo. Quiero pensar y que me diga Leonor, ¿qué crees, mi cielo? Aquí tengo un montón de productos, ¿no? Madras, cajas y cajas. No, pero sí, las lámparas ahí todavía están con Leonor, si a alguien le interesa, tal vez en algún otro eventillo. Las voy a poner a 25, 30 dólares, ya, algo es algo, algo es algo, a que se estén ongueando ahí como las patas de la prieta, pues mejor ya, pues deme, panchesco. Me panchesco. Ay, cabrón, qué cosa, de verdad, están de tu vida, todos estos pichos malos negocios. Ni chingaderas, ¿no? Ay, ayer que estábamos hablando de las estafas, me recordó aquí, este, había apuntado su nombre, Junior Pérez, ahí en la fanpage, dice, ¿y tu closet? ¿No te acuerdas que Alberto, tu albañil estrella me recomendó, que creo que era su primo, que hay, él es carpintero, pues de vista o no sé qué pedo, porque las chingaderas que hizo en mi closet y me salió caro, para esas porquerías que me hizo, ahí también me vieron la cara estúpida otra vez y me estafaron. O sea, te recomendó Alberto un carpintero. yo le pregunté porque le dije, tú no conoces a alguien, pues para evitarme eso de andar buscando y que me tope con alguna mala, pues este, un mal trabajo, un mal carpintero, ah, sí, creo que me dijo que era su primo, algo así, y le dije, ok, le digo, pues bueno, si es bueno, pues va, dile que me interesa, y me hizo unas chingaderas, híjole, y lo peor es que pues pagué y todo y mamá terminó corriéndolo, con eso te digo todo, porque yo no estaba, estaba en Estados Unidos y yo le dije, pues mientras no estoy, que me cambie el clóset, me lo pinte, mi escritorio también, una repisa que tengo y puras chingaderas me hizo, y ¿sabes qué? Apenas allá a la casa fueron unos carpinteros porque resultó que el marco de la puerta de la cocina empezó a tener termitas, y como toda la sala, los muebles son de madera, dijimos, chin, entonces mi mamá, llámale a tal, encontramos unos en Google que tenían buenas recomendaciones, fueron, dejaron todo muy bien y pues precio razonable, dijimos, ah, pues bueno, y muy puntuales, muy respetuosos, y dije, pues aprovechando que están aquí, que vean mi clóset y mi escritorio para que me digan qué se puede hacer, y ya empezaron a ver y nada más escuchaba, pues yo pensé que era mi mamá en la cocina haciendo visteces, y no eran ellos, le digo, aquí está mi clóset, y aquí mi escritorio con esto, y acá la repisa, puras, yo le dije, a ver, ¿por qué se ve así de sucio? Cada vez que lo limpio se ve como mugroso, y a mí eso como que me molesta porque no me gusta la mugre, y me dice, lo que pasa es que no le puso como un sellador, algo así, nada más digamos que lo pintó al chingadazo y así me lo entregó, y luego le digo, mire, toque aquí, ay, ¿qué pasó, don? ahí no, la mesa, bueno, toca y le digo, se siente como rasposo todo esto, ¿por qué? Ah, me dice, es que esto fue porque cuando estuvo aplicando el barniz o lo que haya sido, no cubrió este mueble, entonces eso es como los residuos que quedaron flotando y fueron a caer aquí, y luego tengo una repisita abajo de mi escritorio a un lado y le digo, y toque aquí para que vea y ese sí, ves como si agarraste terracería y le dije, ¿por qué se siente así? Ah, no, dices, es que esto tiene esta estopa, señorita, y yo así como que estopa, me dice, sí, toque bien acá, rasposo y se sienten como grumos, o sea, ese pendejo, no sé qué cochinadas hizo que, ay, le valió, yo creo que lo vio, ay, no, hablando de chistes negros, pero me vino a la mente esa imagen, dije, ay, qué crueles, qué culeros, pero está como ese, hay un pobre perrito muerto en la calle, en la banqueta, y entonces a alguien le pusieron a pintar la banqueta, si ya ves que lleva amarillo y demás, y pintó al pobre perro así encima, y dice, a mí me pagan para pintar, no para andar haciendo otras cosas, hace cuenta casi eso, o sea, yo estoy barnizando, si le quedó algún resto, yo no voy a andar limpiando, y así barnizó mi mueble, y como dijo, ay, pues va acá abajo, no creo que le ponga atención, me quebró también una repisa, ay, ay, no, puras chingadas. ¿Y el dinero obviamente se lo regresó? No, ya le habíamos pagado, no sé si nueve mil, diez mil pesos, pero cuando mi mamá subió a ver que ya habían instalado todo, no, pues así quedó señora, y va viendo todas las chingaderas que hicieron, no, mi mamá sí se enojó, y le dijo, y usted se hace llamar carpintero, vea esto aquí y acá, no, no, váyase, váyase, sí, mi mamá estaba muy enojada, muy enojada. Y agarró chingadas, chale jefa. Pues ni agarró todas sus chingaderas porque dejó su máquina, esa depresión, y mi mamá dijo, no, yo le estoy pagando de más, se le pagó de más, y con esto me voy a quedar. Estaba muy enojada mi mamá. ¿Tu compresor? Sí, porque fueron puras porquerías las que me, cuando me instaló mi closet, ya no quedó como quedaba antes, mi escritorio tampoco quedó como antes, estaba pegado a la pared, bien, arriba tiene así como unos 5, 7 centímetros que no embona bien el closet, aparte me dejó la puerta bien pandeada, la quería cerrar y me quedaba un huecote así, yo digo, pues qué pedo, o sea, se va a salir el monstruo en la noche cuando me ande viendo ahí, puras cochinadas me hizo. ¿Sabes por qué pasó esto? Por pendeja. Aparte también, yo soy mujer y te lo digo. Por lo barato, el que compra barato, compra cada rato, ese tipo de maestro, de chamberos, así, siempre va a pasar eso, porque no tienen garantía, no es que no, si no le gustan, no pago, reclaman y no hay pedo, ahorita no. Mira, aquí los güeyesos de Liverpool, si tú desmadras, pues ir a la cocina, la voy a desmadrar, pum, 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 y se deja pelón nomás con los tubos, llamas a los de Liverpool, vienen, te toman todas las pinches medidas del mueble, y te dicen en una computadora, a ver qué quiere, cuál es el modelo, no, pues este estilo, este color, ellos ya tienen las medidas, te hacen tu mueble, pero chingón, parece que si fuera de un, de una boutique famosa, cosa bien hecha, pero esa cocina integral, te va a costar, 70 mil, no, pero aquí la cosa es que ya mis muebles estaban hechos, yo quería como capricho, que fueran de color chocolate, ese fue, ese fue mi pecado, querer, querer un cambio, porque eran como un color claro, yo dije, como que en color, para que combinen con mi cama, pues un chocolate, y esa la compré igual por internet, en una tienda de muebles, vi buenas críticas, dije a ver, y si, llegaron en tiempo, la subieron, la acomodaron todo, me gustó, tampoco te voy a decir, ay, es de madera, de la más fina y más cara, no, pero me gustó el modelo de la cama, yo quería que combinara con mi cama, y dije, pues por qué, aquí tengo dinero, hijos, con dinero, lo voy a pagar, yo tampoco le dije, cuánto es lo menos, eso cobró, y fue nada más que barnizar, pusiera los muebles de ese tono, y me chingó todo, me salió muy caro mi capricho, dice Jere, que cuánto quieres por la compresora, aquí te la dejo, me caes bien, me caes bien, ¿cuánto estás pidiendo por la compresora? No, fíjate que, ay no, dice mi mamá, pues nos cayó como anillo al dedo, así como el peje con la pandemia, porque después, este, pusieron unas cosas de herrería, y el herrero le sirvió, como no tenía, yo tampoco son de buena gente, o sea, oye, me robaron, o lo otro va a decir el carpintero, no, te dejaste robar, no, te dejaste robar, no, ya cuando el herrero estaba pintado así, tú y tu mamá, pues sí, ya luego volteaba a ver mi clóset, y yo, oye, son mamá, como diría el PRC Guarumo, son mamadas, son mamadas, mira, nada más porque no te pasó a ti, pero estoy segura que hubieras hecho lo mismo, lo mismo, y yo, oye maestro, olvidó su compresora, ah, no se preocupe, aquí tenemos una, y nunca le dijo, oye, olvidé mi compresora, no, porque yo creo que, de lo que me acuerdo, que me dijo mi mamá, porque eso ya tiene como dos años, tres, ya no me acuerdo, pues a ver, estaba nada más así como perro regañado, de no, pues sí, pues sí, porque sabe que hizo un mal trabajo, si tú sabes que hiciste un buen trabajo, que se te pagó lo que tú pediste, y lo dejaste bien hecho, como porque te vas a poner al pedo, pero no le refutó nada, porque si fueron chingaderas, te estoy diciendo que los otros carpinteros dijeron, ah, no, pues es que aquí tiene restos de estopa, señorita, y así va, y eso encima de la estopa, si sabe que está estrayando, y le caen las partículas a los otros muebles, ¿por qué no los cubres? pues o sea, porque no sabe, porque pues, a la ahí se va, a la ahí soy, y me cobró, entonces pues yo me cobré, bueno, más bien mi mamá, mi mamá se cobró, porque yo no estaba, ¿tú crees que nos iba a regresar el dinero? pues entonces, fíjate que a mí algo que me molesta, es que un maestro, vaya y apenas me hace las pinches medidas de cualquier chingadera, y apara la mano, ¿qué? ¿qué pasó? me déjame para material, la mitad, la mitad, unos vidrios, y le apara la mano, ¿y eso qué? ¿cuánto me va a dar? ¿y eso darte para qué? ¿o qué? ya está la choco, le digo, cuando termines, se te paga tu trabajo, no gente, pues yo como ya, necesito para moverme, eso siempre piden lana por delante, y ahí fíjate que hay unos nuevos que no, y hay muchos que dicen, no, no, cuando yo termine mi trabajo, tú me pagas, no tienes que darme dinero por adelantado, hasta que yo te entregue, ahí me revisas, y me pagas, gente que tiene confianza, en sus materiales y en su trabajo, sí, pero ahí también entra el problema de, sí, tú sabes que trabajas bien, y cumples en tiempo, y todo, pero también como te consta, que la otra persona, sí te va a pagar, no ves que ha habido videos, donde allá en los jales, en Estados Unidos, terminan de poner, no sé, porcelana, cocinas de granito, remodelaciones, y como no les quieren pagar, terminan destruyendo todo, no creo que le hayan dicho, a la gente que los contrató, ah, pues sí, les trabajamos, y pues se ve que son personas de dinero, honestas, vamos a terminar, y así trabajamos, se supone que esa gente la han de haber visto así, por eso trabajaron y quedaron en un acuerdo, cumplieron y no les pagaron, entonces les chingamos todo, ahí también entre sí, puede entender un poco el que pidan como un adelanto, un 50-50, se te da 50, avanzas, ya cuando termines, te pago lo que queda, y ya todos felices, todos contentos, pues tú sabes que también mucha gente aquí vive al día, solamente creo las excepciones son de personas que ya tienen como un historial y ahorros, han sabido llevar bien su negocio, y pueden decir eso, no me dé, yo cuando termine, ya me paga todo completo, pero no todos son así, ¿por qué? porque muchos son ahí que al ahí se va, medio hecho, no me interesa si me vuelve a dar trabajo, total en otro lado me sale, y si le gusta que viene y si no, no, hasta eso la gente luego está ruga para hacer negocios. Como el video donde llega un gabacho, así en chorcito, así apretado, y llega a su propia casa, y cuando ve chingo de gente, o sea todo un crew, ahí una cuadrilla de güeyes allá, todo el piso, como todo este piso miran, de toda su casa estaba levantado, todo así levantado, y el gabacho se lleva las manos a la cabeza, what are you doing guys? y el mexicano dice, oye pinche gabacho, ¿qué? no, ¿qué hemos hecho? dijo el otro, I told you, only the restroom, y entonces va el gabacho corriendo, y no había hecho el baño, o sea desmadró toda la casa, todo el piso, only the restroom decía, y yo pienso que este güey dijo, menos el baño, todo el piso nuevo, de madera fina, madera fina, chingona, duela, o sea, trabajo fino, y estos güeyes, pues dice el patrón, hay que decir lo que hace, está bueno el piso, pero bueno, pues él paga, los gustos del bolillo, dice que lo tumbemos, pues, ¿quiénes somos nosotros? Y él dijo, only the restroom, y el chavo dijo, no, yes, yes, only the restroom, o no sé que el pendejo que entendió, y fue al baño y dice, ni siquiera has empezado el baño, dice, pues yo pensé que el baño no, es como otro que está un tipo poniendo esas, ay, ¿cómo se llaman? Son como divisiones allá en las casas, de esos materiales que usan mucho allá en Estados Unidos, el shi rock, ándale, esa cosa, y lo está poniendo afuera, y le dicen, no sé, por decirlo, chuy, ¿qué estás haciendo, chuy? Pues poniendo el shi rock, pero ese va adentro, güey, ¿cómo que lo estás poniendo afuera? No mames, ya tienes aquí tres años, chuy, ¿cuándo has visto que ponemos shi rock afuera? Y ya había hecho toda una pared larguísima, y él así, rascándose la cabeza con el, con el taladro de, ah, sí, pues sí, güey, eso va adentro, ¿cómo lo estás poniendo afuera? Está pisado aquí, qué apendencia. Ay, sí, pobrecina, pasado de chorizo en chuy, y otra, que también está pasada de chorizo. Aquí está Esmeralda Contreras, allá. Que está poniendo todo el shi rock exterior. En su primera y última chamba. ¡Pérense! ¡Ey, Willy! ¡Ey, ¡eh, no! ¡Ey, Willy! ¡Ey! ¡Papo, no! ¿Por qué está poniendo el shi rock ahí? No, ¡No, todavía le está Willy! ¡Willy, es adentro! ¡Ey, Willy! ¡El shi rock va adentro de la casa! ¡Ey! ¡De aquella casa! ¡Ese es Willy! ¡Ey! ¡Y por qué le está clavando con esos clavos! ¡Cómo, cómo! Sí. Pobre Willy ahora si la regó y lo van a correr. ¡No, hombre! ¿Qué está lloviendo granizo ahí o qué? ¡No, hombre, Willy! ¡Hoy sí! No, 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 Willy, hoy sí. ¡Willy! ¿Cómo va a poner shi rock afuera, Willy? ¡Póngase a pensar! ¡Ja, ja, 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 ja. O sea, que este güey es un experto en la construcción. ¡Claro! Efectivamente. No tiene esos errores tan pendejos. Y al rato, mmm, ta madre, que manden un mensaje. Oye, Luis, hablando de estafadores, resulta que el patrocinador sucho de la Miriam, el Quique Morales, y Innovation of Design, me hizo puras chingaderas, mojar. ¡Mta madre, yo, Quique! ¡No, me estás ayudando, Quique! ¡No, me estás ayudando! No, 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 pero ya en serio, denle un chance a mis patrocinadores, porque si no ven, pues ahora sí que frutos en su patrocinio aquí en mi segmento, ya no va a haber patrocinadores y por ende ya no me va a alcanzar para las maruchans. Así que si pueden, pues con Quique Morales, Unido Pachanga, y Economic Outer Repair LLC. Aquí comenta el DJ Val Flow Ortiz. Dice, chale, yo sí las compré y bien caras. Las burritas. Fueron de las pocas que obtuvimos ganancias. Gracias, Val Flow. Salió para la enviada, ¿no? Sí. Dice otro chiste, era un chavo que se tomó una fotografía con una chica, pero a ella le faltaban los dos brazos. Y el chavo dice, miren, miren, compas, la que me ando comiendo. ¡Oh, my God! Mira, aquí ya te salió cliente potencial para tus exotiquillas burritas. Dice Peggy Gutiérrez. La quita, yo quiero dos pares de burritas por 50 dólares con todo y envío. Son de... ¿Nayeli? Sí, sí. Vamos a la hora. ¿Nayeli? Sí, exacto. Nayeli Ramírez. Ahí la encuentras en Facebook. Y va a decir, oye, y falta que le diga Nayeli. No, no, no. Pero yo dije dos por 50 dólares. Pues ya, que se venda así, ¿no? O sea, él quiere Peggy y quiere dos pares. Peggy dice, yo quiero dos pares de burritas por 50 dólares. Ah, sí, efectivamente. O sea, quiere dos por 50 dólares del cabrón. 25 dólares con envío. Y puestas en su casa y en Texas. ¿Qué? Que dices que sí, sí o que sí, no. Están unos exotiquillas. Dice aquí Abigail Cruz. Ay, chavos, sabría, tú y yo, como somos muy malas para los negocios, pero mejor hay que reír a la vida, que es muy bonita. Saludos desde Seattle, Washington. No, yo estoy viendo por qué yo no he quebrado si he hecho tanto negocio. O sea, la gente dirá, y este güey, ¿por qué no quiebras y hace un chingo de cosas si no las vende? Las panelitas que más de ser no vendí ni madre. Te terminé regalándolas todas. Y es una parte, todavía hay un chingo. No, ya cuando me acuerdo de mis lámparas que son 20 o 30 y cuando vea todas tus miles de panelitas, voy a decir, bueno, no me fue tan mal. Este, he hecho esos negocios. Miren, unos suéteres que hice gordotes, así como tipo de esos de jerga, también no se vendieron esas chingaderas. Ah, o las que hizo X-Plex. Ah, esas son. Esas son, las burritas exotiquillas. Y ha habido muchas cosas que los calendarios que no los querían ni regalar. Las chingaderas también. O sea, hemos hecho tanto negocio, bueno, tantas ideas, y yo las he autorizado y yo las he terminado de pagar, absorber todo el costo de todo el producto, casi al 100%, porque al final, pues, lo termino regalando. Y la gente dirá, ¿y cómo no has tronado, güey? Alguien ya con tantos pinches desaciertos, ya hubiera cerrado su compañía, ¿no? ¿Sabes por qué no hemos tronado? O porque no tengo gastos. ¿Estás diciendo que la gente es pobre porque está casada y tiene hijos? Y porque pagará rentas, empleados, transportación, bodegas. Entonces, todos esos gastos no te dan margen para ser pendejadas como uno. Aquí dice, mira, para que cheques lo que te mande, pon Messenger y lo pongas, porfa, después de que lea lo que me manda Ferchi Cortés. Dice, llegaste a tu casa y viste tus muebles y dijiste, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó. Decías panelitas, aquí la está mandando, todas madreadas, dice. Ya gusanadas. Decías panelitas. ¿Quieres más? Híjole, muchachos. Burlas hacia las personas. El show, dice, pues el show de Vincos Dieras, como se le fue para arriba, y su show es solo de burlas hacia las personas, en su mayoría mujeres, ese es su programa. ¿Qué hace este güey? Me suena su nombre, pero no lo ubico. ¿No has visto un show de él? Yo veo un pedacito que sale en TikTok. Dice, brincos Dieras, ahora sí te pasaste. Y ahí sale, pues. Pero yo no veo que anda con unas viejas bien buenotas y como que la saluda y da una vueltecita, pero no hay un acto cómico. Como dice, cojo, corre, falcón. Pues ese payasito con sus cortas habilidades. Pues es que, mira. Con sus cortas. No sé. Es como, por ejemplo, Bad Bunny. En su momento fue el fenómeno musical, pero habilidades de canto no tiene. Ah, pues sí. Luego, imagínate, para que la revista, esa pedorra que perdió toda la credibilidad diciendo que era el rey del pop, ya imagino a Michael Jackson ahí retorciéndose en su tumba y en vez de haciendo jiji, andaba de... Pero mucha gente lo sigue, le gusta. Bueno, le gustaba, porque hasta donde yo había visto la última gira que está teniendo por Estados Unidos ha cancelado hasta fechas, porque no ha vendido lo que solía vender. Tal vez ya pasó de moda, ¿no? Sí. Ya su momento pasó. Y él solito provocó todo eso con las actitudes que tuvo con sus fans. Primero al aventarle el teléfono a su fan, que digo, pues también, qué pinches gustos tan culeros tienes, amiga. Pero cada quien. No soy yo para juzgar. Eso. Luego que también se enojó, porque su último disco no pegó como el primero. Y alguien hizo una canción con inteligencia artificial que fue mucho mejor que todo su disco completo. Y él se enojó y en vez de decir, bueno, reflexionar, pues creo que algo estoy haciendo mal con mi música. Y esto le gustó a la gente. Creo que debo de hacer algo parecido para que la gente otra vez, pues, compre mi música. ¡Ah, no! Agarró y tiró su muñeca y empezó a hacer berrinche. ¿Qué hay? Que si a ustedes les gustó esa mierda de música artificial, este, no son mis seguidores si sálganse de mi chat de WhatsApp. Así los corrió. Él mismo en su grupillo de WhatsApp les dijo eso. Si les gustó esa mierda, ustedes no son mis verdaderos seguidores. Y se emputó. Mierda artificial. Se emputó. Y muchos también dijeron, pues, la verdad está mejor que todo tu disco. Ese simple, ese simple error está mejor que todo tu disco. Y se emputó. Fueron varias cosas que él hizo que provocó que la gente, pues, ya, como que no le gustara. Imagínate de haber pasado a las ventas que tenías a no vender. Creo que en Minnesota canceló su concierto porque no vendió ni la mitad de los boletos. Creo que la que está en su momento ahorita es la Taylor Swift. Ah, sí. Es como la mujer del momento, ¿no? La artista del momento. Que tiene un fandom muy tóxico. Ay, sí. Ahora que vino Madonna, creo que tuvo cinco fechas aquí en el Palacio de los Deportes porque el Foro Sol estuvo cerrado por remodelación. Todas las, los asientos se agotaron. Todas las fechas se agotaron. Y empezaron a hacer comparaciones. No, de que Madonna ya está bien vieja. Pinche cantante vieja. Y que Taylor es lo máximo. Y yo digo, son personas diferentes. Además, no tiene comparación. Sí, Taylor Swift podrá ser muy buena. Eso no se le niega. Pero, estás hablando de Madonna. Es como si comparas, por ejemplo, a Bad Bunny, que en su momento fue el artista que más vendí de más. Cada quien sus gustos. Pero no lo puedes comparar con Michael Jackson. Ah, claro. No hay comparativo. O alguien dice, no, es que salió competencia para Freddie Mercury. Freddie Mercury fue único. Nadie se le... Es como decir también con Juan Gabriel. No va a haber nadie que lo iguale. Nadie. Así digas tú, Cristian, no da el que sea ahorita el mono que está de moda. Ni él cantará bien sus canciones y lo que quieras. Pero no le llega a Juan Gabriel. Al final, mira, todo cae por su propio peso. ¿Te acuerdas de Lady? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hay muchas cosas y... El otro día que volviera a la tlapalería, él vive ahí enfrente de la tlapalería de... En de tu casa. La que está ahí dando la vuelta antes. Si tú sales a tu casa, esa gas station que está ahí, si agarras a la izquierda hay un copel para allá adelante. Ah, sí. Ajá. Ahí está una... Ah, estás hablando calzada de Tlalpa, ¿no? Hay una ferretería ahí, se llama Casa Blanca. Ajá. Ahí, el otro día pasé ahí a comprar otras cosas. Y casualmente, otra vez veo a este cabrón. Lady Yu. ¿Eso hace cuánto fue? Pues hace como tres semanas. Ah, sí tiene poquito. Entonces, otra vez, yo una vez lo vi que se me acercó y dice, ¡Moharras, me entrevista! ¡Uuuh! Y le dije, ya no. Ya no. ¿Te acuerdas cuando yo lo contacté? Bueno, seguidores que habrán escuchado, que me dijo, Ah, te paso mi manager de los dos, vas a hablar con uno. Y yo, ¿qué? Ah, sí, es que... Pues él sí da entrevista, deja de vender sus tacos y pues ya no tiene ganancias. Así que, pues... Viva virtual, chequea como se menea, pipi, pipi. Está bueno, está buena. A mí me gusta. Y me decía, ¡Ay, morras, viene naca esa canción! Así como Luz me decía, ¿y de la MS cuál te gusta? Ah, la de Cahuates Pistaches. ¡Ay, Miriam! Esa es la canción más naca de la banda. Y le digo, pues esa a mí me gusta. Bueno. Tiene cáncer. Tiene cáncer. Subió una fotografía en su Instagram, donde está así con su puñito cerrado y tiene una cinta del hospital que dice Orlando Health. Y pues bueno, a raíz de todo esto del cáncer y demás, unos días previos, Kevin, el de los Jonas Brothers, ¡Kevin! también anunció que tenía cáncer en uno de sus lunares. Por eso es importante que cuando vean un lunar medio raro en donde sea, vayan con el dermatólogo. Bueno, pues resultó que el 17 de junio que fue diagnosticado con esta enfermedad y comentó Don Omar, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas, nos vemos pronto. El mensaje que compartió el puertoliqueño de 46 años se agregó a una imagen de su mano con el puño cerrado, con una… que en su muñeca traía un brazalete de identificación de la admisión al hospital de la red Orlando Health. El intérprete de Ella y yo dile, dale don dale y dan sacuduro, no dio más detalles sobre el tipo de cáncer que padece, pero que está en tratamiento. ¡Wow! ¿Qué edad dices que tiene? 46 años. ¡No mames! Yo pensé que tenía unos 55. No se ve tan madreado, se veía un poco más madreado cuando subió de peso, pero no… Bueno, es más chavo que yo. Sí. Por mucho. Bueno, 4 años, 5 años. Yo voy a cumplir 51. Pues sí, 5 o 6 años de diferencia y te ves más madreado tú. ¡No mames! Es que eso del cáncer es una… una realidad que a cualquiera nos puede dar. No hay excepción. ¿Tú estás preparada para algo así? No. O sea, ¿te refieres como económicamente o mentalmente? A ver, si Dios no lo quiera, mañana en tus próximos análisis, te sacan un diagnóstico. Miriam, usted tiene esto. Cáncer. En etapa 3. Si fuera así, yo lo que he pensado es este… no tomar el tratamiento y lo que me… Sí, porque yo lo que he visto, bueno, mi papá de hecho falleció de eso, de cáncer, de un tumor en el cerebro. Le tocó la mala suerte que la operación no fue suficiente, un tiempo estuvo bien, que de hecho, incluso mi mamá, mi hermano y yo creímos que se había curado, porque pues podía caminar otra vez y valerse por sí solo, pero pues después otra vez empezó con que sentía mareos, ataques epilépticos y todo, el tumor era… pues no lo podían extraer completo, porque era muy peligroso, le extrajeron una parte y empezó a crecer de nuevo, desgraciadamente. Pues imagínate, para que el doctor le dijera a mi mamá que no tenía ya sentido o que hiciera algún tipo de tratamiento de radioterapia o quimioterapia, pues no. Y mi mamá, como pudo, le echó el choro, porque mi papá no estaba con el doctor cuando le dijo eso a mi mamá. Mi mamá le mintió y le dijo que no, pues que dice que dentro de un tiempo hay que venir a checar lo de las citas, pero no te preocupes, nos las van a dar después, pero sí las van a dar. Mi mamá lo engañó, porque imagínate si le dice es que ya no hay… Esperanza. No, mi papá yo creo que sí se hubiera deprimido y tal vez de eso hubiera muerto. Bueno, total que pues fue una experiencia muy triste. Yo con lo que vi con mi papá, que yo no sé si también él hubiera aguantado esos tratamientos y tener también esa incertidumbre constante de saber que ahorita tu cuerpo dice que ya no tiene o que está en remisión, pero tú no sabes por cuánto tiempo. Eso siento que sería lo que a mí me carcomería, que no podría yo disfrutar mi vida porque estaría… ya no tengo ahorita, pero en seis meses, en un año, o en dos semanas, tres semanas, no lo sé, de tener esa constante de que puede regresar, puede regresar y va a volver más y vas a pasar otra vez por todo esto. Yo siento que yo no, no podría, no quisiera hacerlo. Yo lo pienso. ¿Te resignarías al diagnóstico? Yo pienso que sí. ¿Te regresarías a tu casa y seguirías con tu vida? En lo que pudiera, sí, también depende cómo sería, pues, porque dicen que también luego duele mucho. ¿Qué tipo de cáncer? Sí, exacto, entonces, pues, no sé, pero yo siento así que no haría como tomar un tratamiento porque también no es garantía, entonces, si mis últimos meses, años voy a estar así, yo personalmente, yo siento que no, yo siento que yo no aguantaría. Diría, bueno, pues me tocó esta mala suerte y si me quedan dos, tres meses, pues, disfrutar estos dos, tres meses y resignarme. Siento que sería más pesado para mí saber eso de que en algún momento puedes estar dos, tres años bien y de repente que te digan volvió y pasar otra vez por todo eso y que te digan ya otra vez se quitó y pase otro cierto tiempo eso, la incertidumbre de saber cuándo y qué tan fuerte te va a regresar me tendría así de yo siento que yo no lo podría soportar. ¿Y tú? Ay, cabrón, es que estaba viendo el video de la conductora de Televisa, una muchacha que recientemente falleció. Verónica Tuzain. Tuzain, ahí yo me puse, yo no sabía quién era y le puse Tuzain y ella en los últimos videos que la entrevistan ella hablaba así como pues muy tranquila, pero en otro video por ahí dice yo ya estoy cansada de estar luchando porque ella como que había superado en algún momento ese cáncer e igual ya dijo ya la libré, bendito sea Dios, echarle ganas y otra vez regresa y dice ya, ya me cansé y como que se da por vencida también ella que al final, híjole pues, mira, primera vez que escucho que alguien dice eso y más si es joven y alguien ruco de un setentón dirá, no, pues ya, viví. No, pues yo sí intentaría darle batalla, gastaría todo lo que tengo, invertiría por supuesto en los mejores, o sea, lo que pudiera alcanzar con mis recursos para intentar, pero también empezaría a viajar a lugares muy lejanos, o sea, voy a comprar un pinche boleto de avión de aquí para Kenia, me estaría por allá una semana con mi perro Jackson, me regreso para México al tratamiento, otro pinche vuelo hasta Australia. pero eso dices tú, o sea, tú estás pensando que va, no sé, una inyección y ya me voy, eso no es así de sencillo, son dolores, náuseas, se te cae el cabello, las uñas, ¿a poco vas a tener humor para andar viajando así? Si vas a tomar una pastilla, vengo por una pastilla la otra semana. No, no es así, por eso te digo, yo me pongo a pensar en todo eso, sobre todo el dolor, les digo, yo siento que no lo aguantaría y tener esa incertidumbre de que en algún momento puede volver, si yo supiera que ya se fue definitivamente, nunca me va a volver a dar, sí tomaría el tratamiento, pero como no hay esa garantía, yo siento que para mí, yo no lo haría. Y aquí, mira, me está diciendo el DJ Val Flow, que ya don Omar no tiene cáncer, dice, aquí hay una publicación de don Omar, hoy me levanté sin cáncer y agradecido, gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes, mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Pues parece ser que, aquí dice Héctor Hernández, hola Miriam, don Omar tiene cáncer en un riñón, ya se lo extirparon y según ya no lo tiene. Ay, qué foto, está irreconocible este señor, sabes que parece como un teporocho de esos. Uy. ¿Ya viste la foto que mandaron? Aquí me mandó una Val Flow que está así como. Sí, pues ese no es el don Omar que yo conocía, todo flaco, jeroso, triste. Hello, tenía cáncer, ¿tú qué esperabas que estuviera aquí todo rebosando? Estaba enfermo. No manches, si lo ves en la calle pues no lo reconoces. Ah, sí, sí, tampoco exageres. Se ve mal porque obviamente estaba enfermo, imagínate tu cuerpo y el estado de ánimo que vas a tener previo a la cirugía, sale bien, no sale bien, se me va a quitar, no se me va a quitar, va a regresar, no va a regresar, voy a salir vivo o me voy a quedar ahí. Sí, no mames, no mames, me estoy espantado. ¿Tú cómo quieres que tenga brillo en los ojos, no mames, no mames, también tú. ¿Qué puta quieres que esté riendo pendejo? Me acaban de quitar un riñón que tenía cáncer, no mames, pues sí. Bueno, aquí dice eso Héctor Hernández que ahí lo tenía. Ay, pobrecillo. Ay, no, qué cosa. Se ve bien lastimado, o sea, una foto de una persona que ha pasado por cosas muy difíciles, pobre. Es que eso no es cualquier cosa. Por eso yo admiro a Nancy, ahorita que está pasando esta situación, yo lo veo conmigo y digo, yo siento que no podría con algo así. Nancy, a mi parecer, es muy fuerte emocionalmente y pues echarle ganas y que bueno, tuvo la asistencia de su mamá, tenerla en un momento así de difícil, el apoyo de Arturo, de Ashley, de sus amigos, digo, eso ayuda también, pero todos somos diferentes. Ay, pobrecito, me da mucha ternura verlo así como la enfermedad nos puede atacar o madrear sin importar si somos o no somos famosos, lana o no lana. Pues no le da cáncer a los niños. Mi mamá me dijo eso que cuando estuvo trabajando de enfermera en el IMSS y en el Issste, lo más triste que llegó a ver eran los niños con cáncer, que era el, digamos, como el departamento médico que menos le gustaba, porque veía niños bien chiquitos sufriendo con las quimioterapias, pues falleciendo de eso también porque no todos se llegaban a curar. Sí, ahora fíjate ya para concluir, porque ya nos tenemos que ir muchachos, ¿qué tipo de cáncer tienes? Porque en este caso le pueden extirpar o operar, pero si tienes un cáncer en los huesos, en la sangre, en la, exacto, o en un órgano que no se puede extirpar o operar, no sé, cáncer, no sé, no todos creo que sean curables. Pues te estoy diciendo mi papá, el tipo de tumor que tenía no lo podían extraer todo porque corría el riesgo de que falleciera, le quitaron un pedazo, entonces, después de un tiempo, desgraciadamente volvió a crecer y era un cáncer que de las cinco etapas creo que era ya la quinta y fue de un día para otro y mi papá, o sea, no te quiero espantar, ¿verdad? Hablando de humor negro que digo, me duele la partida de mi papá pero ahorita siento que lo puedo platicar y si me dicen un chiste de cáncer o de tumor cerebral pues igual me puedo reír porque ese es un chiste, un chiste de humor negro. Ahorita me acordé porque vi tu video del licuadito con nopal y manzanita, mi papá tomaba eso, se hacía su licuadito de naranja, nopal, soconostle, ajo, apio y sábila creo que sí y así hasta me daba a mí también y ahorita que me acordé dije salud cuando te tomes tu licuadito. No mames, qué cosas. Bueno Miriam, vámonos, vámonos y ya mañana regresamos para seguir echando desmadre. Ya finalizo con la yaquecita que quiere un saludo porfa, dice a la cuadrilla de Sherroqueros en el, ¿qué? del Sancudo en Atlanta Sancudo Puro Radio Escucha Anónimos y ya por último Alfredo Martínez dice hola mi chava mándale un saludo a María Santiago un saludo para María y ahora sí pues déjense caer con los chistes de humor negro porque ya nos pasamos a poner como un poquito sad y serios qué mejor que reírnos con unos chistes negros. Dice Hilda, dice el cáncer de las, el cáncer de la sangre ya tiene cura. Creo que es lupus, ¿no? ¿No se llama lupus? Leuquimia, ¿no? Ay, es que me confundo. Lupus es otra condición diferente, si es, algo así. Creo que Selena Gómez tenía una enfermedad así. Le quitaron un riñón. Mejor va a poner una canción de Don Omar virtual diva. La diva virtual. ¿Qué naca eres? ¿Qué naca eres? ¿Qué naca eres?